I already know what my sense is. El motivo de la visita del primer mandatario fue supervisar las obras del tramo carretero Badiraguato-Guadalupe y Calvo, Chihuahua, vialidad que conectará a dichas entidades. Durante su discurso, el macuspano expresó que se sentía muy contento de estar en un pueblo lleno de gente buena y trabajadora, y dijo que lo prometido durante su campaña se va a cumplir. No vamos a perder el impulso, la gente votó por un cambio por una transformación, y se hará realidad. Los sueños de hoy serán las realidades del mañana. Asimismo, aseguró que se cuenta con el presupuesto para la construcción de la autopista mencionada y llevar a cabo los programas sociales, pues afirmó que todo el recurso que se obtiene de la lucha contra la corrupción y el robo de combustibles, guachicoleo, es dinero destinado al pueblo de México. Se va a acabar la corrupción y la impunidad. Me canso ganso. No hace falta incrementar impuesto ni endeudar el país. Todo depende de acabar con la corrupción y los privilegios. También anunció la creación de una universidad pública en el municipio, con la especialidad en desarrollo forestal, por lo que se precisa de la conclusión de dicha carretera. Además, el Ejecutivo Federal presentó en dicho estado el programa federal Sembrando Vida, y dijo que se contempla la siembra de 50.000 hectáreas, así como la creación de 20.000 empleos en la sierra. El Ejecutivo Federal aseguró que no solo se va a ayudar a los productores, sino que será para todas las familias de Badiraguato y de todo el país, empezando por las personas con discapacidad, adultos. Los mayores, niñas y niños que estudien, y los mal llamados ninis, quienes serán contratados como aprendices en talleres, con el propósito de emplearlos y quitarles la tentación de llevar a cabo prácticas antisociales. Ya no serán 1.160 pesos cada dos meses ahora son 2.550. Todos los adultos mayores tienen derecho a la pensión, es universal, y lo mismo todas las niñas y niños con discapacidad, les digo que van a tener su pensión. Con información de Poli con acento agudo tico.mx Andrés Manuel López Obrador y la neta noticias foto. Captura de pantalla anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.